¡Suscríbete al canal! ¿Habéis capturado a Beto? Sí, ese cabrón está ya en el calabozo. Y en parte, gracias a ti. A mí, pero si yo no me he movido de esta habitación. Venga, venga, Lacha. A quien quieres engañarse. Sé perfectamente que fuiste tú quien avisó a Robert. Y menos mal que lo hiciste, porque si no, igual se nos hubiese escapado o algo peor. Era la única forma en que aceptaras mi ayuda, a tus espaldas. Ya que no querías poner a Miralles al tanto de la operación, que menos que avisar a un buen compañero para que te protegiera a ti y a esa chica. Estrella. La verdad es que le he echado un par, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti. A ver que eras tan valiente, decidió seguir tu ejemplo. Tiene mi mérito reunir el valor para enfrentarse a una bestia como esa sabiendo de lo que es capaz. Si la vuelves a ver, dale las gracias de mi parte. Se las daré. Al final he hecho buenas migas con ella. Y eso que no empezamos con buen pie. No me extraña. A ti al principio nadie te cae bien. Es que no te acuerdas cómo empezaste conmigo. Sí, al principio soy un poco desconfiado. Pero bueno, luego se ve quién vale la pena. Esa chica, la verdad es que es muy buena chica. Espero que rehaga su vida. Eso suena maravilloso. Sí, pero tú también vas a rezar la tuya, ¿eh? Cuando se reabsorba ese hematoma, volverás a ver. Y volveremos a patrullar juntos, ¿eh? Además, de verdad, me da mucha pereza tener que enseñar a otra desde el principio todo lo que te he enseñado a ti. ¿Qué pasa? Eso no va a pasar, Elías. Yo no voy a poder volver a ver. Bueno, pero no, 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 no te pongas así, no seas negativa. Ya has oído a los médicos, tienes que tener paciencia, Nacho. No, se equivocaron. Pensaron que volvería a ver, pues, que esta tarde me estuvieron haciendo pruebas y ya no está. El hematoma ya se ha absorbido, ha desaparecido. Y sin embargo, yo sigo sin ver. ¿Pero qué, qué, qué dices? Tiene que haber algún error. ¿Tú estás segura de que lo has entendido bien? Claro que entendí bien. Yo estoy ciega, pero no sorda. Lo siento, perdóname, no quería que... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Los médicos qué, qué pensan hacer? Estoy esperando a que me lleven para hacerme un TAC. ¿A estas horas? Sí, por lo visto es muy urgente y no pueden esperar. ¿Cómo que muy urgente? A ver, Nacha, que me estás preocupando. Pues imagínate cómo estoy yo. No sé, lo último que les entendí fue que lo de mi ceguera tal vez era un síntoma ocasionado por un daño cerebral mayor. Algo que los hematomas no hayan dejado ver hasta ahora. ¿Pero con qué? ¿Un daño cerebral mayor? ¿Qué quieres decir? Pues es que yo no lo sé, yo no les entiendo bien. Yo creo que ni esos doctores lo tienen claro a ciencia cierta. Bueno, bueno, estate tranquila, estás en las mejores manos, ellos encontrarán una solución. Nacha, tranquila. No, es que los médicos creen que si no encuentran la solución de mi problema, mi vida corra peligro. Bueno, tú tranquila, Nachita, tranquila. No, 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 no. Gracias. Gracias.